Muy bien, vamos con la pregunta número 9 La medida de los ángulos adyacentes Muy bien, suplementarios A ver, voy a graficar para que tengas idea de que estamos hablando Ok, a ver Aquí vamos a colocar los ángulos Ok, vamos entonces, mi querido estudiante Este va a ser el ángulo X, este va a ser el ángulo Y De aquí vamos a descubrir que X más Y es igual a 180 grados Ah, ya, correcto Ahora dice, se diferencian, o sea, se restan O sea, si vamos a restar X menos Y Se restan en 50 grados Ahí sí nos dice, ok, ok Ahí a la medida del ángulo mayor Muy bien, como ya hemos aprendido en sistema de ecuaciones A trabajar de esta manera Entonces vamos a hacer lo siguiente Observen, en este caso Y menos Y desaparecen Entonces aquí me va a quedar 2X Que va a ser igual a la suma De 180 más 50 Y ya lo tenemos Este es igual a 230 Ok De donde 2 pasaría a Dividir y X valdría 115 Y ese es el mayor Lógicamente Entonces ya hemos hallado la respuesta A esta pregunta Oh, facilísimo, ¿verdad? Y se nos hace igual a la suma